Cornare avanza con el fortalecimiento de la educación ambiental en el Oriente Antioqueño. La implementación de la Cátedra Ambiental en los colegios, la realización de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental y el desarrollo de proyectos con abejas meliponas en varios municipios de la región son algunos de los procesos que adelanta Cornare para promover la educación ambiental. Durante el año 2018 se entregaron en 120 instituciones educativas de la jurisdicción de Cornare 85.600 cartillas para desarrollar la Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental. En las Olimpiadas de la Cultura Ambiental se congregó a 38.000 estudiantes de 117 instituciones educativas. Con el establecimiento de colmenas para abejas meliponas interactuaron 1.000 estudiantes y 617 padres de familia de más de 50 colegios, mientras que 12.000 niños participaron de la campaña Navidad en armonía con la naturaleza en alianza con la diócesis Sonsón Rionegro. Abro comillas. Construimos la Cátedra desde el grado 0 a 11 para darles herramientas de trabajo a todas las instituciones educativas. Con esto afianzamos nuestra misión de educar desde los más pequeños para cuidar nuestra región. Cierro comillas. Dijo Héctor Iván González Castaño, Subdirector de Educación y Participación Socioambiental de Cornare. Desde la Autoridad Ambiental se informó que para este año 230 de los cerca de 1.000 centros educativos rurales de la jurisdicción se beneficiarán del proyecto que busca fortalecer sus ambientes de aprendizaje a través de la construcción de pozos sépticos, huertas escolares, composteras, parques ecológicos y talleres ambientales, entre otros.